Hola, soy Camila Linacre, enfermera de Acala y Las Tranqueras y hoy les voy a hablar sobre cómo actuar ante una emergencia médica. ¿Qué es una emergencia médica? Estas se definen como un evento inesperado que se presenta en una persona, que ocurre sin previo aviso y que requiere de un tratamiento o una atención inmediata, por lo cual es necesario atenderlas de una manera oportuna y pertinente, movilizando todos los recursos necesarios para abordar esta emergencia médica de una manera eficiente y eficaz. Se categorizan como emergencias médicas el paro cardiorespiratorio, las convulsiones, la pérdida de conciencia y la obstrucción de la vía aérea. Ante estas, es importante que todo el personal de la residencia conozca el procedimiento a seguir y su rol a desempeñar, en donde el primer funcionario que se percata de esta situación deberá socorrer de inmediato a la persona afectada y activar la alarma a través de radio o a viva voz, indicando claramente el lugar de la emergencia. Lo primordial en estas situaciones es nunca dejar solo a nuestro afectado hasta que llegue el segundo funcionario capacitado para otorgarle los primeros auxilios, quien deberá evaluar la situación y decidir si ésta se puede resolver in situ o si es necesario recurrir a una ayuda externa, contactando en este caso a la unidad de emergencia móvil que tiene contratada nuestro residente. Por otro lado, tenemos las urgencias médicas, que se definen como una situación de salud que de igual manera se presentan repentinamente, pero que ésta no conlleva un riesgo vital para nuestro residente. Estas pueden requerir de una asistencia médica en un plazo de dos a tres horas, como por ejemplo lo son las caídas. Para esto es muy importante realizar siempre una evaluación primaria, contemplando el control y reconocimiento de los signos vitales, por lo cual no olvidar tener presente cuáles son estos valores normales, por ejemplo, presión arterial 120-80 mmHg, una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto y una saturación óptima sobre el 95%. Siempre es importante dar aviso a la enfermera a cargo cuando uno de estos valores se encuentra alterado. En nuestras residencias contamos con los implementos básicos necesarios para otorgarle los primeros auxilios necesarios a nuestros residentes y así también los cuidados que requieren.